Estimados amigos, internautas, bienvenidos a la revisión de este concepto, en este caso el concepto para el pensamiento número 5, el amor, de estos primeros 99. El amor es fundamental, el amor es mucho más que una emoción, el amor es mucho más que un sentimiento, mucho más que una pasión, los poetas le dan una explicación, los científicos le dan otras, vamos a trabajar el amor y enfocar el amor de manera muy muy rápida sobre el amor como una actitud, entendiendo que una actitud es la respuesta que siempre el ser humano tiene frente a una determinada situación, realidad, estímulo. Entonces el amor como actitud, si aceptamos que el amor es una actitud, el amor parte de una parte, de un aspecto de sentido emocional, que en las emociones el amor termina siendo, y lo decimos así, una super emoción, una super emoción que contiene a la alegría, a la alegría que contiene el amor siempre debe tener algo de alegría, algo de felicidad, de placer, de celebración, sin duda alguna. El amor, pero el amor no es solo alegría, el amor también tiene ira, la ira, la frustración, que nace de muchas cosas, por ejemplo en el amor clásico sería clásico describir aquí a los celos, los celos como frustración, pero la ira también puede ser positiva, positiva en qué sentido, positivo en el sentido de la elaboración de retos, de tener retos y realmente cuando la gente utiliza a la ira y en el amor como un reto, se superan grandes obstáculos. Tercero, el amor también es tristeza, esa tristeza que nos pone el amor en muchas ocasiones, esa tristeza en la cual nos sentimos debilitados y que tenemos dos opciones, o nos deprimimos, y es un amor deprimido, o es un amor reflexivo, un amor que está pensando sobre lo ya pensado, que está profundizando. Y el cuarto elemento es el miedo, el miedo que no se toma como paralización, tampoco se toma como escape, sino que se toma como organización. Es buscando de verdad dónde pueden estar las diferentes organizaciones que ayuden a sostener y a fortalecer este amor frente a los grandes miedos. El amor entonces es una supra emoción, que si se toma desde el punto de vista positivo, entonces es un amor que reflexiona, es un amor que además de reflexionar, tiene retos, que además se organiza y que celebra, es un amor muy completo. Esa es la parte emocional de este amor como una actitud. En la parte racional encontramos también el tema de dos elementos, los valores que sostienen la parte superior del amor, el tener las bases suficientes en valores, por supuesto en valores positivos, en donde la pareja conjugal cada quien pone un valor determinado, uno o dos valores máximos para jugar con esto, para darle pie a esto. Si una parte pone la dignidad y otra pone la libertad. Bueno, ya sabe cada quien, cuando no herir, la libertad, dar libertad propia, respetar la libertad ajena y además también con la dignidad en el mismo proceso. Y esto hace, nos da un tercer valor, un tercer valor superior que en este caso cuando engloba a la dignidad y a la libertad nos va a llevar casi al ideal ético, un ideal de respeto profundo, de verdad. Y la parte del conocimiento que nos dice de manera muy sencilla que los seres humanos amamos mejor mientras más nos conocemos a nosotros. Es decir, cuanto más nos conocemos, somos más capaces, más conscientes de las capacidades que tenemos, de a dónde podemos llegar, de nuestra flexibilidad. Es realmente importante y también equilibrarlo, por supuesto, con el tratar siempre de conocer mejor al otro ser, al ser que amamos. Y esto realmente es importante. Entonces, el amor es actitud como emoción, el amor es actitud como razón y el amor es actitud como conducta, en cuyo caso tenemos básicamente tres elementos con los cuales podemos evaluar cómo nosotros amamos a través de nuestro comportamiento. El primero es el acercamiento, estar cerca de, eso es básico en el amor, todo el que ama quiere estar cerca de lo amado, aunque se haya ido, y en este caso sería el recuerdo. Todo el que ama debe aceptar lo amado, aceptarlo tal como es y no hacerlo a su justa medida como quisiera, porque ya deja de ser la persona que ama. Y lo tercero es que toda persona debe mejorar lo amado. Y cuando vemos esas tres acciones, nos encontramos realmente con algo fundamental, nos encontramos que el amor completo desde el punto de vista conductual es un amor que entonces acepta, se acerca y mejora. Hay amores simples, no es una sola acción, causan muchos problemas, pero no se detectan como problemas de amor porque no llega a la profundidad. Lo que sí causan problemas son los amores dobles, es decir, cuando por ejemplo, alguien ama acercándose y aceptando, más no mejorando, es un amor cómodo. Y esto es un amor realmente que tiene muchos problemas, que genera muchos problemas, muchos ruidos. Igual cuando la gente se acerca y mejora, pero no acepta, que sería el amor exigente. Y el tercer nivel, ese tercer ejemplo básico de los amores complejos, es cuando la gente acepta y mejora, pero no se acerca, que es el típico amor defensivo, en el cual la gente no termina por entregarse, generando un amor, una incomodidad de amor importante. Cuando vemos el amor como una actitud, entonces podemos comprender a los poetas, a los científicos, y también, ¿por qué no?, a los psicólogos y sociólogos, y a todo aquel que experimente, o haya experimentado el amor como una realidad propia. Este es el elemento número cinco, es un elemento básico para la claridad de nuestros pensamientos, de los proyectos que salgan de los pensamientos, de las ideas, de las proposiciones. Y así, también nosotros le pedimos que se comunique con nosotros a través de esta página, y por supuesto a través de roberto.bríez.gmail.com Y será de verdad un placer estar nuevamente revisando otro concepto del pensamiento en los próximos días. Hasta luego.